¡Hola, hola! Soy Nelly Acosta de Recetas Veganas Salud a la Casa y hoy estoy aquí preparándome un delicioso puré de papas con romero, con un toque de romero, esa hierba aromática que todos conocemos. Casi todas las personas saben prepararse puré de papas. Es muy fácil, papas o patatas como se suele decir en España que es mi segunda tierra. Pero yo les quiero mostrar hoy mi secretillo para este puré de papas. Vamos allá, les presento tanto los ingredientes como el procedimiento. Los ingredientes en primer lugar es la papa. Yo para adelantar ya la he hasta hervido. Todo el mundo sabe que el puré de papa lleva papa hervida. Esta, fíjense cómo sale humo, está caliente. Esta papa las he cortado así para que queden más tiernas y además la he hervido con un poco de sal. Le he puesto bastante ajo, ajo crudo, porque a mí el ajo me gusta mucho. Miren, aquí están los trocitos de ajo, porque a la hora de hacer el puré lo voy también a aplastar con esos trozos de ajo. Y también he puesto unas ramitas de romero. Yo tengo en casa sembrado romero, que si lo podemos poner. Miren cuánto romero tengo aquí. Parece un campo sembrero. Una ramita que me regalaron y mira cuánto romero ha salido. Pues nada, cogí una ramita, la puse aquí y también lo voy a decorar con romero. Y eso le da un toque tan rico a la agüita, a las patatas, pues que queda, digamos que diferente, con el sabor más intenso. Si usted no tiene romero así, digamos fresco, lo puede comprar en polvo. En polvo quiero decir seco. Y también le voy a poner a este puré de papa, cuando lo vaya a hacer, un toquecito de, puede ser, o aceite de oliva virgen extra, o puede ser este preparado que yo hago con aceite de oliva, ajo y hierbas provenzales. Y por último le voy a poner un poquito de leche de coco. Usted puede poner la leche vegetal que desee. Les quiero comentar que, como el puré de papa es algo que casi todo el mundo suele hacer, la mala noticia es que las personas suelen echarle mantequillas que vienen de la leche de la vaca, y somos veganos, sabemos que eso no nos conviene. Y también suelen echarle leches animales, pues en esta, digamos, versión saludable no es necesario utilizar nada de eso. Como esta va a ser mi comida de hoy, le decía que aquí tenía los trocitos de ajo, que con la ayuda del pasapuré también voy a aplastar. Pues como esto es para mí sola, y usted dirá, bueno, y si es para ella sola, ¿por qué he hervido tanta papa? Ah, ¿saben ustedes por qué? Pues porque me voy a hacer también un pastelón de papas o patatas con salsa boloñesa, que es una carne vegetal o vegana, que dentro de un momentito se los voy a mostrar también. Miren, lo único que tengo que hacer es, digamos que, con la ayuda del pasapuré, triturar, hacer una pasta, miren los ajitos ahí, ahí hay otro ajo crudo. Qué rico quede ese ajo cuando yo lo aplasto y lo mezclo todo. Esto es todo lo que hay que hacer, estos pasapurés son muy, están muy indicados para estos, son muy útiles para estos menesteres. Y ahora, en vez de estarle echando mantequilla, yo le voy a echar una gotita de este aceite, de este aceite. Fíjense que la papa huele, como les decía, a romero, porque la herví con romero. Usted puede utilizar también otras hierbas. Y le voy a poner un poquito de esta leche, de leche de coco. Ay, Dios mío, estos sabores hacen que esto quede tan rico. Voy a poner aún un poquito más. Y ya está, lo voy a mezclar así, hasta obtener, pues eso, una pasta o mojete. Solamente así, esto queda, pues, de rechupete. ¿Y saben con qué la voy a acompañar este puré de papa? Pues con una hamburguesa vegana, también pueden ser con arbóndigas veganas, y con muchísimas cebollitas, cebollitas que he rehogado, también con aceite de oliva, virgen extra. Ya está, ya está mi puré de papa, sin nada dañino, que voy ahora a servir en mi plato, y ya les decía que no es mucho porque es solo para mí, y que voy a decorar con unas ramitas de romero. Guau, qué rico este puré. Dios mío, cómo huele. No es lo mismo hervirse unas papas y comérselas solas que hacerlas así. O sea, siempre hay que buscar ese toquecito de gracia a la hora de hacer este tipo de alimento para que sea más apetecible para ustedes. Vamos a aprovechar hasta la última papa. La papa es un alimento excelente que aporta muchísimos carbohidratos de calidad. Hay personas que dicen, no quiero comer papa porque la papa engorda. No, la papa no engorda si uno come las cantidades indicadas, y no fritas, sino en platos como estos, asadas, así, hervidas en forma de puré. Son una delicia. Ahora le pongo aquí unas ramitas, dos ramitas de romero, y listo. Ya está mi puré de papa o patata. Esperando por mí, para que me lo comas rápido. Y los dejo, porque está tibiecito, no quiero que se me enfríe. Y ya les digo, me lo voy a comer en un momento. Les quiero mucho, familia. Nos vemos pronto. Que Dios nos bendiga hasta entonces. Bye. Bye. Gracias.